Recuerda lo que anunciaba la profecía de las gemelas ¡No! ¡Dios mío! ¡Me tiró! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Me tiró! ¡Ernesto! ¡Has vuelto! Sí, he vuelto ¡Argen! ¡Tenemos que ser fuertes! Eljante de mi vida A mí No no hay nada peor que la pobreza La profecía de las gemelas, el amor siempre vencerá.